Pues sí, buenas tardes a todos el día de hoy. Como siempre, todos los martes estamos aquí dándoles la bienvenida. Hoy es el 31 de agosto, parece que el verano ya se acabó. Vamos a empezar ya septiembre con muchas ganas de continuar esta conversación que tenemos todos los martes con ustedes en punto de las 5 de la tarde con confianza y en comunidad, hablando de temas que nos afectan, discutiendo el COVID-19, teniendo información muy actualizada y también hablando de otros temas que afectan a nuestra comunidad latina. Mi nombre es Manuela Sly, yo soy la moderadora de este proyecto que tenemos en conjunto con Salud Pública y la comunidad latina. Así que para empezar, quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live en nuestra página de Condado de King. También estamos grabando esta conversación, así que si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, por favor nos lo hacen saber en el chat. Ya veo que algunos de ustedes ya se están anotando ahí en el chat poniendo su información de su nombre, su correo electrónico o la manera de comunicarse con ustedes y también si están representando algún grupo de servicio a la comunidad latina. Así que les agradecemos mucho que estén aquí, nuevamente les doy la bienvenida. Y pues antes de seguir adelante, quiero yo reconocer y agradecer que estamos aquí en este territorio ancestral de los Coast Salish, que fueron los habitantes de estas áreas del Pacífico Noroeste antes que llegáramos nosotros y que les debemos gratitud de que nos permitan estar aquí usando este espacio. Y también pues muy agradecidos de que podamos hacer este trabajo para el servicio de la comunidad latina. Así que qué bueno que estén aquí con nosotros el día de hoy. Y pues sin más, voy a darle la palabra al doctor Matías Valenzuela. Él es jefe de equidad de salud pública, Seattle y el Condado de King, para que él también presente a su equipo estrella. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuela por todo lo que siempre haces con nosotros y la comunidad. También quiero reconocer y agradecer al equipo estrella que tenemos aquí. Incluye Giselle y Gina, Megan, Mariel, Susana. Gracias por todo lo que hacen y también el resto de ustedes. Yo sé que todos trabajan de una manera u otra en la comunidad, en sus vecindarios, con familias. Entonces ya vemos que estamos, esta pandemia ha ido para largo y aquí estamos siempre con ustedes conversando, contestando preguntas y tratando de ir para adelante como comunidad. Es muy importante poder crear estos espacios. Entonces, gracias por estar aquí. Ahora estamos en una, en la quinta ola de COVID-19. Ya hemos estado hablando de esto. Ha sido muy preocupante, pero si hay algo que hemos visto ahora, que ya en los últimos diez días aproximadamente, ya hemos visto que está, se han estabilizado la cantidad de casos, los números de casos y no ha seguido subiendo. Entonces eso es importante. Queremos que eso siga. Voy a hablar un poquito de los tipos de casos que estamos viendo y también quién en general se está infectando. Lo que sigue, siempre sigue, porque más, más gente está vacunada, que es positivo, pero también, y sabemos que siempre escuchamos ahora de gente que está vacunada y todavía consigue COVID, pero todavía la gran cantidad de casos que tenemos sigue siendo de gente que no está vacunada. Entonces eso es sumamente importante seguir tomando en cuenta. Nuestros, quizás han visto que a nivel nacional y también en nuestro condado de King, lugares como Harborview y otros hospitales también están a tope. Estamos en los periodos bastante peligrosos en que los hospitales están a su máximo. También los trabajadores de salud están estresados, están realmente que no pueden más. Es una situación que para la gente que trabaja en salud es sumamente frustrante porque también sabemos que hay maneras que se puede evitar esto. Especialmente porque la gran mayoría de estos casos que se presentan en los hospitales son gente que no está vacunado. Una de las cosas que también hemos visto es que hay más casos entre gente y la gente que se ha hospitalizado. Hemos tenido menos en la gente mayor porque también más del 90% de esa población de la tercera edad tiene su vacuna. Entonces estamos viendo un número significativo de casos entre gente entre 25 y 49 años. También hay un pequeño aumento en gente, en niños, entre recién nacidos a los 17 años. Para tener una idea, el mes pasado tuvimos 18 hospitalizaciones de niños. Entonces todavía es menos probable que haya una complicación y hospitalización en niños. Pero todavía con COVID-19 no hay nadie que en sí esté totalmente a salvo. Todos tenemos una posibilidad de riesgo. Entonces hay que tener eso siempre en cuenta. Quiero también mucho miramos y estamos siguiendo viendo y quiero enfatizar la importancia de la vacuna. La gente que no está completamente vacunado todavía tiene seis veces más chance de tener una prueba positiva con COVID-19. 37 veces más probable de ser hospitalizado por COVID-19 y 67 veces más probable de morir de COVID relacionado con la enfermedad de COVID. Entonces son datos solamente importantes y ya sabemos que la Delta también es la variante principal. 97% de nuestros casos en sí son de esta variante. Entonces sabemos que las personas con Delta se contagian o son contagiosos más pronto después de ser expuestos al virus y después también son contagiosos por un periodo más largo. Todavía ya como se transmite, igual como las otras variantes por el aire. Pero muchos de los casos, nosotros cuando hacemos nuestras investigaciones sabemos que aproximadamente tres cuartos de los casos es en gente que es infectada o están infectando a otras personas antes de saber que ellos mismos están infectados. Entonces uno empieza uno o dos días antes de los primeros síntomas y ya está infectando a otras personas y es sumamente transmisible. Entonces se propaga muy fácilmente. Entonces siempre seguimos con mucho enfoque en eso. Aquí si miran este punto del segundo punto que también hablamos de capas. Hay diferentes capas en las escuelas ahora que están abriendo. Yo sé que la gente, muchos distritos escolares abren esta semana, algunas de la semana pasada, algunos colegios privados la próxima semana. Pero todavía la vacunación cuando se puede para los niños de 12 años para arriba es sumamente importante. Pero todavía la mascarilla hay que seguir usando, por supuesto, la mascarilla, el estanciamiento. Las escuelas también están haciendo mucho en cuanto a ventilación. Cada capa y cada medida que uno toma es importante para prevenir la propagación de COVID-19. También ya hemos llegado al otro tema que siempre queríamos como condado llegar al 70% entre todos los grupos. Por raza y grupo étnico y también por región del condado. Y ya tenemos por lo menos el 70% de la población vacunada con por lo menos una dosis de la vacuna COVID-19. Entonces, es positivo. Seguimos yendo por un buen camino. Voy a destacar también que hemos tenido, todavía aún no pueden ir a nuestra página web y a ese número de teléfono que es la línea de llamadas. Hemos tenido un auge importante en vacunaciones y también en pruebas. Más gente haciéndose pruebas de COVID-19, que es importante. Sabemos que también las comunidades, especialmente la comunidad latina, la comunidad indígena, la gente en el sur del condado, tenemos índice de COVID todavía que son más altos, índice de vacunación que son más bajos. Entonces, tenemos que seguir promoviendo la prueba entre nuestra población. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver también que hay también ahora más y más establecimientos, muchos restaurantes, incluso lugares también, eventos que están abiertos, a veces eventos de música y otros tipos de eventos. Y ellos están pidiendo el estatus de vacunación antes de entrar. Entonces, yo sé que van a seguir habiendo más anuncios sobre esto, se van a hablar más y más. Y es importante tener, si uno se vacuna o cuando uno se vacune, tener la tarjeta. Yo aquí, por casualidad, también siempre tengo la tarjeta aquí. Siempre lo llevo en un sobrecito protegido. También tengo una foto en mi teléfono de la tarjeta. También uno se puede registrar en esta primera, la opción número uno, en la página del Estado, donde uno se puede registrar. También uno puede contactar a su médico para que también tenga una copia del registro o también donde se haya vacunado. Entonces, es importante todavía mantener una copia en el momento que no se vacune. O si uno ya perdió la tarjeta, puede usar otra opción o su médico, porque hay un registro a nivel estatal también, o también puede ir donde se vacunó. Si vamos a la siguiente diapositiva, este es un evento muy lindo que se hace todos los años, que es un simposio de la comunidad latina. Y hay diferentes organizaciones que se juntan y hacen exposiciones y hay charlas y presentaciones enfocándonos en nuestra comunidad, en la comunidad latina. Y esto es, hay grupos aquí, gente como Giselle y otras que son organizadoras de este evento, hacen un muy bonito trabajo. Y también van a haber presentaciones, incluso una doctora de México y de CIMAR y de Fred Hatch. Esto también están haciendo las presentaciones ahora. Algunas van a ser en español, también las que son en inglés ahora van a ver, están proporcionando interpretación. Entonces, una excelente manera como informarse sobre la salud de nuestra comunidad y seguir involucrados, como están aquí involucrados en estas conversaciones de hoy. Yo creo que luego también este mismo afiche va a estar en español. Entonces, lo vamos a compartir ya cuando lo tengamos. Y ya de último, ya estamos, siempre hemos hablado de los problemas de salud mental, o lo difícil que es en cuanto a salud mental, la pandemia que tenemos. Tenemos índices y tendencias bastante preocupantes en adultos y también en niños y en jóvenes. Y todos conocemos gente que ha sufrido condiciones de salud mental. Entonces, esto es un excelente taller que se va a estar ofreciendo, que va a ser para gente que pueda saber cómo diagnosticar, cómo tratar los temas de recuperación, comunicación, para enfrentar lo que es una crisis de salud mental. Cuando uno lo tiene en la familia o entre amigos, el taller será el 11 de septiembre y ven empezando a las 9 horas de la mañana. Y será una reunión por Zoom. Entonces, ahí pueden incorporarse y aprender más sobre este tema que es sumamente importante y nos está afectando a muchos de nosotros en la comunidad. Entonces, con eso yo creo que, Manuelita, voy a regresar la palabra a ti a ver si hay alguna pregunta, comentario. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Nos encanta que nos dé toda esta información tan necesaria para nuestras comunidades. Yo quiero empezar por preguntarle, porque ya, como usted sabe, los niños están por regresar a la escuela y muchos padres dicen, ¿por qué no se hace un mandato de que a los niños se les haga la prueba del COVID y asegurarse que vengan a la escuela negativos antes de regresar? ¿Eso es una decisión que puede tomar el Departamento de Salud o tiene que ser directamente el Distrito Escolar? En cuanto a hacer la prueba, se podría hacer, pero también prácticamente es bastante difícil porque no es solo una prueba, da la indicación del momento, cómo está la situación en un momento. Y puede ser que en el momento de que empiece el primer día de clases y todos han hecho la prueba, sean negativos y ya después, dos semanas después, no lo sean. Entonces, ahora no existe necesariamente un mandato para que gente en general se vacune o que se hagan la prueba. Todavía sigue en vigencia el tema de que las personas que están expuestas, si uno está expuesto a una persona positiva, hay que hacer cuarentena y eso va a ser sumamente importante. Todavía acuérdense del momento que uno ha sido expuesto, son 14 días hasta que uno tiene que salir de cuarentena. Idealmente ahí se puede hacer la prueba y también si uno se hace la prueba ya tiene la seguridad de que es lo más probable, ojalá sea negativo. Pero no ha existido algún mandato, alguna prueba así que se ha mandado como mandato, como orden para todas las personas y toda la escuela. En general, solo la vacunación en sí es para los maestros y los trabajadores de las escuelas. Todavía los niños tienen la opción de los de 12 años para arriba de vacunarse. Una cosa muy positiva es que ya tenemos, con la primera dosis, ya hemos pasado entre el grupo de 12 años para arriba, más del 70% de los jóvenes que se han vacunado, que es muy alentador. Entonces, queremos seguir en esa nueva trayectoria. Es curioso, eso sí, que vi un poco de los números y la diferencia por dónde en el condado la gente está y la gente joven, los adolescentes. Hay índice muy bajo de vacunación. Estamos hablando 30, 35% de algunas regiones en el sur del condado. Entonces, de nuevo, para mucha de nuestra comunidad que vive en el sur del condado, hay que tratar de subir esos índices porque lo que significa es cuando hay una infección, es más probable que se vaya a propagar y más gente salga infectada, especialmente con este Delta que es muy transmisible. Muy bien, muchas gracias. Y ahora hablando de esta variante Delta, muchas personas están muy preocupadas porque obviamente hemos escuchado que es muy agresiva. Cuando alguien se contagia, hemos oído que las muertes son más alto índice en las personas que no estaban vacunadas, pero hay alguna pregunta de Patty, si es verdad que también las personas vacunadas se están muriendo de COVID. Hay algunos casos, sí, puede haber, hay algunos casos de muertes, aunque es muy raro. Como estuve diciendo que en cuanto a la muerte, 67 veces más probable que una persona que no ha sido vacunada muera de COVID que una persona vacunada. Entonces es solamente, no es 100%, también hay personas que tienen otros, lo que pasa es que tienen otras situaciones también a veces de salud, que también están comprometidos por otras razones, también puede ser otra enfermedad crónica, que también están bastante delicados. También ahora se está dando para la gente que tiene sistema inmunológico comprometido, también se está ofreciendo esto, lo que es la tercera dosis. Y para gente como esa, hay gente que en general no tiene todavía, con la vacunación a veces no tiene el mismo nivel de inmunidad. Entonces sí, a veces hay casos trágicos cuando todavía pasa, aunque la gente esté vacunada, pero es muy raro. Y lo que sí nos, y esto siempre ha sido la intención de la vacuna, es evitar las hospitalizaciones y la muerte. Y es muy efectivo en cuanto a eso. Muchas gracias. Pues no veo ninguna otra pregunta aquí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario para el Dr. Valenzuela. Le agradecemos mucho que esté aquí, Dr. Valenzuela. Usted siempre nos trae información verídica y también, no siempre las noticias que queremos escuchar, ¿verdad? Pero también hay que estar conscientes de los riesgos a los que estamos por aquí. Veo que Gloria está levantando la mano. Adelante, Gloria, por favor. Gracias. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que se están contagiando mucho más las personas que ya estuviesen contagiadas? Es decir, anteriormente había como una inmunidad, después de estar contagiados, y podían tener ciertos meses de inmunidad. Ahora hay familias que me están compartiendo que tiene dos meses que se infectaron y luego nuevamente se están infectando. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, muy buena. Gracias, Gloria, por la pregunta. Es más probable, sí, o existe más la posibilidad que una persona sea infectada si ha tenido COVID que, digamos, ha sido vacunada. Una persona con COVID no tiene el mismo nivel de inmunidad que una persona que ha sido vacunada. Entonces, por eso es muy importante una persona que ha sido positiva, si está en ese grupo de edad de 12 años para arriba, que también se vacune para tener esa, ahí sí, una protección bastante fuerte. Pero sí existe ahora que, por ese mismo caso, que el hecho de que uno no tiene un nivel de inmunidad bien alto, que hay gente que se puede volver a infectar después de haberse enfermado una vez. Es similar a otras enfermedades, digamos, siempre lo que se parece mucho a esto, siempre la gripe, la influenza, que la gente, uno puede, digamos, un año estar infectado con influenza y el siguiente año puede estar infectado nuevamente. A veces puede ser un variante diferente, pero también es muy común que una persona se puede infectar dos veces. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y qué me pudiera compartir de los hospitales acá? Es que las personas preguntan, porque luego ven en las noticias, que los hospitales acá están saturados. Yo no veo regularmente las noticias, entonces no sé qué tanto hay de cierto en eso. Sí, bueno, es un tema bastante serio. Aquí hay un sistema, tanto Harborview como otros hospitales, que siempre están asesorando y viendo cómo están las camas, cómo está la capacidad. Y también hacen ellos, entre ellos, muchos de ellos hacen coordinación en cuanto a lugares donde pueden acomodar las personas. Lo que se está haciendo ahora mucho es que también se están a veces atrasando algunos tipos de intervenciones, operaciones que no son urgentes, porque también el personal y las camas tienen que ser preservadas para las personas que están más gravemente enfermas, incluyendo las personas con COVID. Muchas gracias, doctor. La última cosa que le quiero preguntar es si en algún momento cree que vayan nuevamente como a tener un límite de capacidad para eventos masivos como son los jaripeos y este tipo de eventos que no hay un control del límite de personas que pueden ingresar y están muy juntas, básicamente no se maneja el distanciamiento social y también que son eventos innecesarios como lo es la feria, que la feria también va a haber y regularmente hay muchísima gente ahí. Sí, Gloria, gracias por esa pregunta. Una de las cosas que en general incluso en las escuelas, muchas escuelas, digamos hay distanciamiento social de tres pies, ¿no? Entonces eso siempre a veces hay limitaciones que uno no puede, lo ideal no es tener gente y número de personas más alto que eso. Entonces siempre los eventos grandes van, yo creo que salud pública así estamos y el Estado también estamos viendo esto más de cerca para posiblemente evitar que hayan agrupaciones grandes. Lo que le voy a decir es que lo que va a ser más común, esto que me han empezado a ver es la verificación de vacunación, porque es más y más común, ya sabemos lo importante, y que si uno usa la doble protección de vacunación y también mascarilla en espacios públicos y también espacios, ahora ya la recomendación es también mascarilla en espacios que pueden ser de afuera también donde hay muchas personas. Ya también ahora ya el CDC y el Estado han hablado y hecho recomendaciones sobre usar mascarilla en esos espacios, ya hubo unos conciertos que se hicieron, lo que llaman en el Gorge, que se vieron hace poco, hace algunas semanas, donde muchas personas salieron infectadas y ahí estaban en grupos grandes y estaban afuera y salieron infectados con COVID. Entonces esto va a mover más también un poco lo importante que va a seguir haciendo. Uno es criticando el estatus de vacunación y también el uso de las mascarillas. Entonces yo creo que eso se va a priorizar más que limitar en sí y restricciones en cuanto a los propios establecimientos. Pero yo creo que ya se ve en muchos restaurantes y centros de entretenimiento que ellos están ahora empezando a pedir que mostraron el estatus de vacunación antes de entrar. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más de Yasaura. Adelante por favor, Yasaura. A ver si Yasaura está ahí. Y si no, yo no veo. Aquí estoy. Gracias. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, es como una inquietud que yo tengo porque, o una pequeña confusión. Bueno, la vacuna no, como se dice, que no es obligatoria, ¿verdad? Y entonces ahora en estos casos donde están haciendo conciertos y muchos eventos grandes, ¿por qué entonces van a hacer el requerimiento de la tarjeta de vacunación? De ahí veo que es como un poquito contradictorio, o sea, en cuanto a lo que ya dijeron en principio y ahora es otra cosa. Yasaura, gracias por la pregunta. Bueno, una de las cosas es que ya durante esta pandemia todo ha seguido siempre evolucionando. Y la verdad, para una persona, digamos, común y corriente, quizás, que trabaje independientemente, no hay un mandato actualmente, una orden de vacunación. Pero ahora más y más empleadores están demandando o haciendo una orden, un mandato para vacunarse. Nosotros que trabajamos, muchos de nosotros que trabajamos por el condado, ahora hay un mandato por los trabajadores del condado, no solo los trabajadores de salud, sino todos los trabajadores del condado que se tienen que vacunar. Gente que trabaja en muchas de las escuelas, diferentes sectores. Hay los que trabajan en Microsoft, por ejemplo, para poner una industria. Y no solo es la gente que trabaja ahí, sino cualquier persona que llega a ese campus, a ese lugar a trabajar. Puede ser alguien que viene, trae el delivery, tiene que también estar vacunado. Entonces, se está viendo más y más el mandato o la orden que la gente se tiene que vacunar. Entonces, por eso, y para poder mostrar después el estatus de vacunación, tanto para un empleador, si uno está, su empleador lo está pidiendo, o para entrar a algún lugar, es necesario mostrar la tarjeta. Entonces, todavía, a veces se puede decir, es opcional también para algunas personas, se pueden ir, si no quieren trabajar en su trabajo, se pueden ir y empezar en otro lugar. Pero, en sí, antes era realmente opcional. Ahora, yo creo que ahí se está usando una mano más fuerte para realmente tratar de conseguir más gente que se vacune. También está ayudando a que, con esta autorización completa de la vacuna Pfizer en particular, y luego, ahora va a venir la de Moderna y después Johnson & Johnson, también se está demostrando lo seguro que es esta vacuna. Nosotros no hemos tenido en nuestro condado, por ejemplo, una vez en que haya muerto en sí, digamos, de administración de vacunas. Entonces, ya se está viendo más y más el valor. Entonces, dado por eso, yo creo que se está usando una estrategia que es más fuerte, tanto en el lado de salud pública, pero también para la gente electa, si los dueños de negocios y otros lugares. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, yo pienso que sí debería ser un requerimiento para ver si así se motivan aún mucho más a vacunarse, pues, porque con el 70%, yo creo que todavía estamos por debajo. Yo pienso que deberíamos de seguir intentando que la gente vaya a vacunarse. Muchísimas gracias, doctor Valenzuela. Gracias por la pregunta. Gracias, pues ahí tenemos todas las preguntas y respuestas por el momento. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Nos vemos la próxima. Gracias, doctor Valenzuela.